Parame un poquito, ¿qué nos va a preparar papá? Bueno, vamos a hacer mejillones clásicos hoy, directamente desde Bélgica. ¿Por qué este plato? Bueno, porque como nuestro concepto es Bélgica, entonces nos fuimos full con los mejillones, las poco fritas. ¡Ave María! Mejillones con papita. Por supuesto, papita. Pero esta arena se come así. ¡Oh! ¡Eso, eso! Bueno, compa, después de probar esta arena, yo tengo que invitarlos a participar del Future Great.